Bienvenidos a la meditación del chocolate. Esta práctica puede ser utilizada en momentos en los que nos encontremos con altos niveles de estrés, cuando estemos desenfocados o cuando simplemente queramos estar mucho más conscientes de lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Para tomar esta meditación necesitamos dos elementos, un espacio en el que estemos tranquilos, que sepamos que no vamos a ser interrumpidos y una pieza de chocolate. La idea es elegir un chocolate que sea diferente al que habitualmente comemos por aquello del condicionamiento que normalmente tomamos la pieza, la destapamos y nos la comemos rápidamente de una manera impulsiva. El objetivo acá es estar plenamente consciente durante toda la experiencia. Una vez tienes el chocolate quiero que lo observes, vamos a explorarlo con todos los sentidos, como se ve, que nos recuerda a que huele, como se siente la textura entre los dedos y vamos a partir un solo pedazo y lo vamos a colocar sobre la lengua. No lo muerdas aún. Muy lentamente permite que se vaya derritiendo y percibe como va bajando por tu garganta. Si sientes que la mente se ha dispersado a pensar en otro tipo de pensamientos, toma aire, exhala lentamente y vuelve la atención al aquí y al ahora, a la actividad que estás haciendo. Hace este ejercicio hasta que te hayas comido toda la pieza de chocolate. Antes de culminar, toma aire nuevamente, exhala lentamente y prepárate para la siguiente actividad que vayas a realizar. Los beneficios de este tipo de meditación son que te centran la atención en un solo elemento, que te sacan de la dispersión que hay en el entorno. Si no te gusta el chocolate o si tienes alguna condición médica que no te permita comértelo, puedes hacer el mismo ejercicio con una taza de café. Olerlo, percibirlo, sentir la temperatura, estar presente en ese momento. Esto hace que los niveles de impulsividad y aceleramiento disminuyan y que te lleven a estar en un estado de mayor karma. Aplícalo y si tienes alguna duda, me puedes compartir las preguntas en los comentarios. Que tengas un feliz día.